Mientras tanto, en Tlaquepaque, el PREP cerró con cifras muy cerradas, muy reñidas, entre la candidata de Movimientos Ciudadanos y Tlalia Maya y Laura Imelda Pérez de Sigamos Haciendo Historia. Y esto es lo que opina la ciudadanía al respecto, sobre todo en Tlaquepaque, un municipio en donde, pues no sé por qué, pero en los últimos procesos electorales, todo termina judicializado. La disputa electoral por la presidencia de Tlaquepaque entre la candidata de M.C. y Tlalia Maya, quien busca la reelección y la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Laura Imelda Pérez, está muy reñida. De acuerdo al cierre del programa de resultados preliminares PREP del IEPC, con el 81% de actas capturadas, la diferencia entre las contendientes es de 2.577 votos con la aspirante de la oposición a la ventaja. Esta fue la opinión de los tlaquepaquenses. Me da gusto que sean candidatas mujeres, pero me gustaría que se resolviera un poco más rápido, pues porque es el municipio donde resido. Y siento que puede ser un fraude también, ya han visto varios fraudes aquí en Jalisco. Pues es natural en esta situación, pero pues ahora sí que, como dice el dicho, que gane el mejor. Y aunque la jornada electoral ya pasó, debido al final de fotografía que está ocurriendo, esto fue lo que dijeron los tlaquepaquenses sobre la posibilidad de regresar a votar en caso de una elección extraordinaria. A pesar de que hubo quejas por la tardanza de la colocación de las casillas y opiniones encontradas entre los tlaquepaquenses, todos coincidieron en que quien gane tiene que ver por la gente. Para Imagen, Carlos Carrizales.